¿Un nuevo diseño para la camiseta de estudiantes o es el mismo...? El mismo, hay un nuevo diseño pero que me parece no alcanza a debutar en el arranque del campeonato. Están los árbitros del partido allí en el campo de juego, los asistentes ya internacionales y el árbitro principal con muy poca experiencia en primera división, creo que dirigió un partido nada más. Efectivamente, sí señor, pero quiero decir que los dos árbitros que van a estar como árbitros asistentes van a hacer su presentación como árbitros internacionales, uno de ellos es muy conocido por nosotros. Si yo te digo sí, me busqué pensar rápidamente. Sí, claro, su padre dirigió mucho tiempo en primera división en la década del 80. Y hoy es el actual director del departamento de arbitraje de la Asociación de Fútbol Argentina. Sale estudiantes encabezado por la gata Gastón Fernández, está el pincha, está el león. En el Estadio Único de La Plata. Con una situación muy especial la de Gastón Fernández que prácticamente se va a quedar a vivir en este club, Federico. La verdad que ha firmado un contrato como para retirarse en estudiantes. Cuatro años más hasta el 2017 ha firmado la gata Fernández. Ante la ausencia de Verón, conjuntamente con De Sábato y con el Chapu Rodrigo Braña, emblema de este equipo de Diego Caña. Llegó San Lorenzo a La Plata. Encabezado por Pablo Alvarado está el ciclón en el terreno. En este renovado césped que tantas complicaciones tuvo en otros momentos. Ha descendido algo la temperatura, veo todavía muchos torsos desnudos aquí en el estadio. Parece que no. No, no, no. Yo no me enteré si descendió la temperatura. Mirá, te traes. Mirá. Fuerza EVE, dice la bandera de los jugadores de estudiantes. Una chica que lamentablemente tuvo un accidente viajando en tren, tuvo que ser operada. Y bueno, el plantel de estudiantes con este mensaje para EVE, para que se recupere pronto. La formación de estudiantes de La Plata. Diego La Torre, si no le molesta. Ahí vamos con Agustín Silva en el arco. Ángel Eri, lateral derecho. Junque de Sábato. Germán Rey, así se compone la línea de cuatro. Yela Ver. Braña. Núñez. Gafet Fernández. Zapata. Muy bien. Llegará el saludo internacional de los futbolistas. Como lo impuso en su momento la FIFA. Lo vemos a Diego Caña junto a sus jugadores. Así va el ciclo. Así va San Lorenzo. ¡Vamos! Es el primer parado. Gentilete. Gentileti Boboril. Bufarini. Kalinski. ¡Gracias! 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 Va a dar la orden Suárez va a comenzar el partido aquí en La Plata mucho público en este último amistoso preparatorio para el torneo final de la Argentina llegó el ok de Miguel desde el costado también de Matías y Bañes de Agustín Silva el portero de estudiantes Pinta Suárez ya se juega en La Plata recibe Mercier entregándola para Alvarado Gentiletti abierto por el sector izquierdo Germán Bavoril que hace mucho aparecía en la primera de San Lorenzo Junque Mercier la busca Tubán Zapata Gastón Fernández de largo paso Alvarado muy largo el pase para el colombiano recoge el arquero Ibañez lesionado Big Libre como dijo Marcelo el pase atrás comprometedor para Ibañez Gentiletti aprieta la salida Zapata lateral para Estudiantes de la Plata se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados Germán Bavoril vos hablabas de una larga ausencia allí está el regalo para que capte ese balón Lucien Abert Mercier a guiar el uruguayo el ex Peñarol entregándola para Alvarado sale por el costado para Gonzalo Prosperi Mercier la eleva para Bavoril cubre esa zona Angeliri lateral para Estudiantes que tire estos relevos Jerónimo Rulli el arquero suplente Matías Arulite el central Raúl Iberbia Leo Jara Leandro Benítez Joaquín Correa y Guido Carrillo la persigue Prosperi Ibañez Avanza Gentiletti aquí vemos Estudiantes no sale con los dos puntas a apurar a los centrales deja manejar la pelota y a partir de allí si tapar empezar a tapar esos pases interiores Bufarini escapa Bufarini que se pudo ir de San Lorenzo pero se quedó Estracualurzi tocó otra catraca corto para Piatti Estracualurzi llega a guiar aquí recibe el remate que se desvía en el jugador Angeliri y estiro de esquina entonces para San Lorenzo muy buen avance de San Lorenzo aquí tocando la pelota vemos que hay cuando se da esta ejecución cinco jugadores de Estudiantes de San Lorenzo por adelante de la línea de la pelota atentos que va San Lorenzo por arriba en la carga aérea llega Gentiletti también está Alvarado por el fondo va Alvarado Gentiletti y también Prosperi llegaron centro de Aguiar muy pasado la persigue Alvarado trata de zafar de la marca Berré el saque de costado le corresponde a San Lorenzo lo va a realizar Julio Bufarini se reagrupa tácticamente el conjunto azulgrana encima Nacho Piatti la perdía ante Ré Bufarini intenta el desborde ya ganó Ré la protege Ré se desvía en Piatti y el rechazo final se va lejos de la cancha era de Román Martínez que recuperó las seis que tenía en Tigre se la pidió Agustín Alayes que se retiró anticipadamente por eso se quedó con la misma camiseta que lo vio jugar muy bien en el matador y antes que número tenía la quince avanza San Lorenzo la eleva Gentiletti buscando nuestra Cualurzi detiene Agustín Silva ¿cómo está el banco Marcelo? todo muy tranquilo como nosotros que contamos con Travel Ace assistance en nuestros viajes y podemos estar tranquilos los relevos de San Lorenzo me dijiste son nueve los relevos de San Lorenzo Figueroa Cheto haciendo su presentación en el banco la nueva incorporación Catalán Palomino Gonzalo Verón Navarro Franco Jara Borda Garay y Contreras así sale San Lorenzo bastante apretado pero avanza por intermedio de Piatti Bufarini un rebote buena presión de Estudiantes la pide Gastón Fernández tocaba a Núñez la eleva el Chapu Braña sacará Ibañez para San Lorenzo Estudiantes hace dos cosas fundamentalmente para para apretarlo a San Lorenzo los delanteros se tiran atrás para ponerse en contacto con los volantes y los defensores se adelantan para la línea de medio y comprimir los espacios sacará Ibañez espera Bufarini con Rey pegó en Rey y saca de costado entonces San Lorenzo San Lorenzo allí va a buscarla el uruguayo Aguiar abrió para Boboril espera tracó al urs y el centro al medio no pudo amortiguarla a Piatti Tubán Zapata con Gentiletti ahí lateral para Estudiantes ya lo hizo Zapata astuto rápido con Braña un rodeo de Braña Celabert Anceleri Gentiletti Celabert Braña la regaló Merci Gachetada buscándolo a Piatti la tira muy largo finalmente Gustavo Kalinsky ¿sabe quién está siguiendo entre tanta gente el partido desde Punta del Este? ¿Quién? Si yo digo el hombre de la televisión el zar de la televisión ¿ustedes qué dicen? Si te conocí hoy usamos Fabio Bartucci que es el médico y Marcelo Hugo Tinelli los dos sentados tomando algo imagino a Punta del Este mirando el partido gran saludo para Marcelo entonces muy enojado porque no me invitó a ningún partido en su pequeña casa vamos a invitar nosotros algún lunes allí en José María Moreno de la autopista a mí me invitó a dos partidos muy bien ¿y de qué jugaste? yo jugué no era que llevaba el agua avanza ve sábato festejalo Diego te pido por favor ahí está ¿te gustó? claro porque si no queda muy frío muy vacío ¿no? claro si la verdad espera por el sector central Braña se retrasa para conducir la salida va a buscar la red trabaja con todo Bufarini estiro libre para estudiantes de La Plata lo hizo Red el chavo Braña de Sábato Junque no se le destapa a nadie a estudiantes los laterales los tiene tomados por Aguiar y por Bufarini y le pasa esto no tiene receptores libres si la vuelta buscando guiar todo antes de sacar lo más lejos a sus cuatro lectores o cola para que se Sí, es Villar. Señor, el presidente más se sacó de encima de un presidente de Villar y el de María Sánchez específicamente. También el presidente Leandro González y los dirigentes esperan todavía resolverlo. Adriano González, en cuenta Diego Caño. Por respuesta a estudiantes, el pase de Braña para de Sábado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.